No te llego, caña, mi hija, mi hija No, 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 no Acancó esta luna calla, cuando la luna de la playa Ayudaron con los clavos y disparó el enamorado El bebé ya no sé Cuando se le pasó en nuestro coventa Las miradas se cruzaron y los manos encontrados Y con estos tan hermosos y un beso jubiloso Y te ha nacido nuestro amor Oh, 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 ya se llame, si me esme ya Oh, 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 no sé si a vos de mi vida Oh, 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 oh